¿Qué tal amigos? Soy Andrés Donoso, guía de Santiago Turismo y quiero hacerle la invitación para este viernes 11 a las 11 de la mañana para que se conecten a una nueva transmisión en vivo, parte de los live que estamos realizando por el mes de la patria. Recuerden, el viernes 11 a las 11 de la mañana vamos a hablar acerca de los forcadores de la patria desde el corazón de Santiago. Nos vemos.